Más de 50 emprendedores de todo el país iniciaron un curso sobre diseño de producto y gestión de marca, impartido en la UNAM, Managua, con el fin que puedan en futuro potencializar sus productos. El curso finaliza el 12 de mayo. Les permitirá añadir herramientas de innovación a los productos que actualmente ellos están desarrollando para diversificar, para mejorar. Porque nos va a poder ayudar a mejorar, a innovar, a innovar el servicio del producto que nosotros le damos. Mire, es importante, cuando uno toma la decisión de emprender, uno comienza no sabiendo nada y en el proceso comete errores, pero como dice el Buenica, uno se arriesga. Este curso es muy importante para nosotros los emprendedores porque van a abrir puertas para poder mejorar nuestros negocios en el tema de las marcas, del embalaje, del diseño de producto. Y considero que estas herramientas son muy importantes para el desarrollo de todos los emprendimientos a nivel nacional. En este curso participan varios emprendedores, tanto de Managua como de otros departamentos de Nicaragua, quienes están confiados en culminar sus estudios y poner en práctica sus conocimientos en sus negocios. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.